¿Qué es el libro de la filosofía? Somos huérfanos de plenitud y otra idea que está muy presente en este libro es que estamos atravesados por el misterio, en lo que se llama la trinidad humana. Nuestra especie, nuestra sociedad y cada uno de nosotros estaríamos atravesados por el misterio. Aquí hago una propuesta que he llamado la de un humanismo del misterio, que concierne a la primera parte del libro. Y en una segunda parte, también en línea con esta propuesta, me detengo en cinco grandes cuestiones que nos afectan como seres humanos. El deseo, el amor, la muerte, el sentido y el tiempo. Creo que este libro puede interesar a mucha gente. Quizá los muy especialistas no van a encontrar toda la profundidad que ellos requirieran. Y quizá habrá gente a la que le resulte quizá un poco complejo. Bueno, pues quizá para el resto de la gente le pueda interesar. Animo a su lectura y espero que les satisfagan. Muchas gracias. 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 Gracias.